V. ¿Eres tú? ¿O...? Sí. Soy yo. ¿Y ahora qué? A esperar a mi chofer. Entra. Esperaremos juntas. ¿Ya qué tienes que esperar? ¿Te importa si te echo las cartas? Pues no creo que sea buena idea. Lo que tú quieras. Quizás sea lo mejor. Pues pondré un poco de música. Creo que vienen a buscarte. Espera. ¿Eso es? ¿Lo manda Arasaka? Ya lo creo. Pero, V. Mataron a Jackie. ¿Y ahora trabajas para ellos? Aún no lo pillas, ¿verdad? Jackie murió porque tomamos una decisión de mierda. Y el resto fueron las consecuencias. Has cambiado mucho. Y todo me dice que has ido a peor. Así que, aquí es donde remiendan la tecnología punta de Arasaka. Pintonesco. ¿Dónde está el matasanos? ¿Atrás, leyendo el futuro en huesos de rata? Así es. De hecho, acaba de predecir que te voy a partir la puta jeta. ¿Recuerdas la última vez que lo hice? Perfectamente. Pero también me acuerdo de lo que hablamos aquel día. El constructo de tu cabeza y cómo podría afectar a la toma de decisiones. El mismo constructo que, en el pasado, detonó dos ojivas nucleares dentro de la torre Arasaka. Y ahora tu constructo y tú estáis dispuestos a arreglar las cosas con Arasaka. Una curiosa coincidencia, ¿no crees? Lo es. Pero ni la mitad de curiosa que tu paranoia. ¿De verdad te crees que os la estoy jugando? No sé qué pensar. Pero te tendré vigilada. Vámonos. Estamos llegando. ¿Por qué no ha llamado? ¿Quién? ¿Hanako? No termino de comprender qué haces aquí, listilla. ¿O qué hago yo aquí? Ni que fuera tu taxista. Ten cuidadito, ¿quieres? Me vas a joder las ruedas. ¿Qué soy? ¿Tu chofer? Yo no accedí a nada de esto. Ya somos dos, créeme. Ahora calla y conduce. Ahora viene lo divertido. La limusina es de Arasaka. Pero tras el control, habrá guardias. Naturalidad ante todo. Tú no pierdas los papeles y todo irá como la seda. ¿Algún problema? Está prohibido entrar en el recinto hasta nuevo aviso. Órdenes de Yorinobu Arasaka. Hanako nos espera. Pórtate bien y no compliques las cosas, ¿eh? Órdenes. De Yorinobu Arasaka. Será una broma. Sin duda, sabes quién soy yo. Sí, pero no sé quién es ella. Identifícate. Me llamo V. Es que has perdido la cabeza por completo. ¡Me cago en todo! ¿Y ahora? No dejarán que nos acerquemos a ella. Pues nada, habrá que arrasar con todo. Date el gusto. Tú ve a buscar a Hanako. Yo tendré el V.A. a punto. Estoy en el dormitorio de la parte central del edificio. Anders, hazte con el V.A. Pero primero, neutralizaremos a los cuatro guardias. V, ¿tienes clara la tarea? Ajá, neutralizarlos. Bloquearé sus comunicaciones. Para que no lleguen refuerzos. ¡Sos! ¡Sos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora cuidado! Hay cinco guardias más fuera y un residente en el garaje a la izquierda. ¡Suscríbete! 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 ¡No bajéis la guardia! ¡No hacemos prisioneros! ¡Hecho! ¡Por allí! ¡Está usando cobertura! ¡Disparad! ¡No pongáis a tiro! ¡Fabel! 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 ¡Disparad! ¡Fabel! 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 ¡Feliz! ¡Fabel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No rompáis filas! ¡Suscríbete al canal! ¡Te veré en el infierno! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tú y yo hacemos tres. Bueno, dos y medio. Gracias. Él lo sabe bien. Por ese motivo, se rodea de criminales como ese Adam Smasher. ¿Me tiene que hacer sentir mejor? La realidad es que estamos solos. Mi padre estaba solo y levantó un imperio. Por favor. ¿No podemos irnos y dejarla sin más? Estamos esperando. No podemos irnos y dejarla sin más. Estamos esperando. No podemos irnos. No podemos irnos. No podemos irnos. No podemos irnos. Vamos. ¿No es pronto para celebrarlo con champán? Aunque, si te ayuda a relajarte, a alguien más le tiemblan las manos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me despejará la cabeza. Esto es muy raro. Esto es muy raro. No sabe a nada. Lo raro es que no te haya pasado con anterioridad. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Tu sistema nervioso central. Está hecho un cisco. Terminadas perdiendo el oído y luego la vista. ¿Pero tiene solución? Te ha hecho una pregunta. Para la que no tengo respuesta. Al menos, no sin el equipo adecuado. Ya no tengo sed. Cuando hayamos acabado con Iorinobu, pasaremos a tu tratamiento. La todas. Ya no. La otra. La otra tienes para. Gracias por ver el video.